Sergio Mayer enfurece en contra de Jorge Loza tras la nominación y exhibe que la producción de la Casa de los Famosos lo benefició. La Casa de los Famosos México llevó a cabo una nueva gala de nominación este miércoles 12 de julio, dejando a cuatro habitantes en peligro de abandonar la casa. En esta ocasión, la dinámica tuvo un cambio inesperado, pues la nominación fue cara a cara, lo que cambió todos los planes de los habitantes. Galilea Montijo se conectó con los habitantes para anunciarles que esta noche las nominaciones serían diferentes, por lo que todos dieron a conocer los argumentos de sus votos frente a sus compañeros. Así, los nominados de esta semana son Jorge Loza, Bárbara Torres, Poncho de Nigris y Wendy Guevara. En los últimos días, los seguidores de la Casa de los Famosos han sospechado que algo turbio hay detrás de Jorge Loza, pues lleva varias semanas inmune luego de ganar el líder. Y aunque esta semana no logró ganar el nuevo reto, sí lo hizo Barbie Juárez, precisamente gracias a las indicaciones de Jorge Loza, a quien además la boxeadora ya le prometió salvarlo si resulta nominado. Además, los internautas aseguran que la jefa de la Casa de los Famosos, quien es la encargada de que se cumplan todas las reglas, supuestamente tiene preferencia hacia el Team Cielo. Sin embargo, parece ser que estas ideas no solamente son por parte de los seguidores del reality, pues dentro de la casa, Sergio Mayer explotó en contra de Jorge Loza, pues aseguró que la producción le ayudó a avanzar hasta esta semana. Todo inició luego de la nominación de este 12 de julio, pues al parecer a Sergio Mayer le parece injusto que Jorge Loza permanezca todavía dentro de la casa, pues considera que la producción lo ayudó en el momento en el que decidieron anular sus votos, pues desde el punto de vista de Sergio Mayer, él en ningún momento realizó un complot. Simplemente aseguró que dijo que quería viajar a España, por lo que sin temor a recibir algún tipo de castigo por parte de la producción o de Televisa, aseguró que la producción de la Casa de los Famosos decidió beneficiar a Jorge Loza, anulando en esa semana los votos. Por lo que visiblemente molestó, Sergio Mayer le aseguró a Jorge Loza que tendría que haberse medido ante ellos en una nominación para conocer la decisión del público, pues considera que si ha logrado avanzar hasta esta semana dentro de la competencia, es por la ayuda de la producción del reality.